qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de gta 5 hoy os voy a traer una carrerita de bicicletas voladoras nos acompaña dos suscriptores román game pro 7 y sergio pérez 10 pues mira vamos a jugar esta carrerita a ver cómo se nos da hay que volar y volar y volar y volar y volar hasta dónde pues hay que atravesar bastante ya lo digo vale bueno yo voy con mí bueno vamos a ver quién es el primer hito en coger la meta hay que llegar hasta la meta bueno haciendo caballito despacito despacito vale el primer intento lo llevo no no estoy en ello estoy llegando al aeropuerto bueno hacer el caballito o sea el máximo caballito bueno 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 yo voy súper lento pero voy veo la meta ya creo creo mira he llegado al aeropuerto y voy a coger la meta chavales bueno 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 increíble y la meta ahí está ahí está como he cogido ya la meta en esta carrerita chula vamos a ver cómo van estos suscriptores y uno que está burlado que va a la bicicleta un poquito inclinada para el aeropuerto está bajándose pero yo creo que va a llegar pero yo creo que va a llegar y si voy a llegar todo esto ya se merece un buen like tío bueno bueno yo que ha ido vivo eh yo que ha ido vivo al lado de la meta y la ha cogido vamos vamos a darle hasta los cinco minutos y si no dejamos el vídeo aquí a ver si hace algunos NF porque ya era para enseñar la carrerita de cómo se hace cómo se vuela y lo habéis visto cómo he llegado a la primera bueno 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 confirmamos que se puede llegar a la primera sí 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 incluso volando se puede llegar a la primera sin caer vivo lo que pasa que bueno ya que hemos aprovechado y hemos caído al lado de la meta podamos cruzar en bicicleta bueno figuito supongo que nos vas a dejar la carrera en la descripción ¿no? sí sí de tal manera al comienzo de la carrera siempre pone el título de la misma pero bueno bueno os quedan 30 segundos chavales si no cortaré el vídeo vamos a dejarle este intento tienes un intento un intento y yo creo que debería subir la bicicleta un poquito más inclinada ahí para que te suba te estás cayendo estás cayendo no ya te caes ya te caes bueno chavales no lo ha conseguido como habéis visto voy a dejar voy a dejarlo aquí ya sabéis si os gusta esta carrerita dadle a un like suscribiros al canal Fiquito99 y eso es todo venga compañero hasta luego y eso no vale roma chaval estoy viendo estás en el post solo chavales no 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 no